Bueno, buenas noches, me llamo Isaac Castillo, soy arquitecto, estoy estudiando la maestría en diseño arquitectónico y hoy 25 de noviembre estamos aquí en el Museo Nacional de Arquitectura en Bellas Artes en la exposición Arquitectura para la Salud, Más Arquitectura, Más Salud. Estamos presentando el proyecto Atención de Perinatología Sí, junto con el coordinador, es el arquitecto Francisco Javier Ortiz Islas Allende y bueno, trabajé junto con el equipo de arquitectos aquí y bueno, básicamente el concepto del proyecto es la visión a futuro acerca de los edificios para la perinatología. Está basado en la ingeniería genética, en la estructura del ADN y en cómo a futuro los médicos van a estar modificando las estructuras quitando lo que no funciona y poniendo todas estas mejoras y de esa misma manera nosotros tomamos ese concepto para poder quitar los elementos que no estuvieran funcionando al 100% y entonces poner nuevos elementos para que estuvieran todos en conjunto. Bueno, básicamente no solo es la forma, también es para dar resistencia y absorber los movimientos sísmicos. Sí, es que son las dos estructuras encontradas. Bueno, básicamente el funcionamiento sería la asesoría de la pareja o de la persona a futuro donde ella pueda ver en su dispositivo, porque bueno, ahorita ya estamos viviendo el futuro con todos estos dispositivos portátiles en un futuro ellos van a poder tener como una lista de cualidades, como ellos quieren sus bebés van a poder seleccionar y decir, bueno, así me gustaría, hacer como un entreproyecto de persona. Sí, más adelante ellos se podrían asesorar con doctores y ellos les podrían decir, bueno, sabes qué, esto está bien, esto podría mejorarse así y azar y de acuerdo a sus posibilidades ustedes pueden hacer esto. Una vez que ya los dos tengan como esa, estén de acuerdo, entonces ya digamos que el bebé se lanza a producción y los ingenieros genéticos se encargan de generar el código y bueno, de construir al ser humano, así, o sea, básicamente como en las películas. Sí, aquí se puede ver donde se podría estar monitoreando el crecimiento del feto y en cámaras así, en las cámaras de experiencia, bueno, así fue como le llamamos, en las cámaras de experiencia, poder que el futuro papá pueda tener la experiencia de un embarazo, un embarazo, digamos, un embarazo virtual. Sí, y la persona estar, tener todas esas sensaciones y todos esos sentimientos que le produce a una mamá. Sí, por ejemplo, los papás que tienen esa curiosidad de saber lo que se siente o pues, simplemente papás que quieran tener hijos y vivir la experiencia y todo, pues, así sería la manera que nosotros, que todo el equipo imaginó para el futuro. Sí, bueno, básicamente es todo. Gracias.